Al menos con un acompañamiento desde las políticas de Estado para no desestimar las tareas previas que se hayan hecho, que seguramente debe haber habido, pero sí es cierto que esta fecha de la visibilidad lésbica es reciente en el calendario. Así que bueno, en esta ocasión, ya que hemos incorporado esto de la diversidad sexual en las políticas de Estado, nos parecía importante acompañar la labor de las artistas independientes y las organizaciones que se han sumado en una fecha que es muy especial, que tiene que ver con el femicidio de la Pepa Gaitán, que bueno, justamente fue víctima de esta violencia, del padrastro de Dayana, su pareja, porque no podía tolerar que hubiera elegido a una mujer como pareja. Entonces bueno, me parece que es uno de los tantos casos, visibiliza justamente un montón de otros casos que son cotidianos y que por ahí no están tan hablados, tan conversados, ¿no? Así que me parece que esto no sirve para eso, ¿no? Las efemérides siempre me parece que motivan el debate. Sí, el recuerdo, esto que lo charlemos a través de los medios, que lo charlemos acá en la plaza y que después lo charlen las familias en sus casas, ¿no? Sí, ¿cuesta que por ahí la gente de Tandil se sume? Imagino este primer año no entenderán qué sucede, preguntarán el por qué. Hay muchas resistencias, hay muchas resistencias y creo que las resistencias tienen que ver con el desconocimiento. En general hay varias preguntas que se vienen haciendo estos días, que es por qué se necesita visibilizar, por qué se necesita salir a la calle. Y bueno, me parece que justamente estos entramados que han estado ocultos, que eran tabú en las familias, ¿no? Esto de, digo, las identidades sexuales son tan viejas como la historia de la humanidad. Pero bueno, ahora ya están contempladas estas cuestiones en nuestras normativas nacionales, con lo cual no podemos ir para atrás en ese camino, digamos, que nos hemos dado como sociedad, sino que tenemos que ir avanzando. Y avanzar es eso, desterrar los prejuicios, desterrar los tabúes, perder los miedos y hablar, ¿no? Y bueno, por supuesto, con la libertad que tiene cada cual de elegir venir, participar o no, pero al menos escuchar de qué se trata, ¿no? Y bueno, por supuesto, con la libertad que tiene cada cual